Cambiamos de asunto. El bloque nacionalista galego va a pedir a Feijó el cese del consellero de Industria, Javier Guerra. Sí, se confirma que este autorizó el uso indebido de áridos y mintió en el Parlamento. Los nacionalistas remitirán a la Fiscalía los informes encargados por la Junta y que, según dicen los nacionalistas, el Gobierno autonómico no hizo públicos unos informes que, según esta formación, desaconsejan el uso de los áridos para obras de asfaltado. La respuesta de la Junta nos ha hecho esperar a través de un comunicado de prensa. Esta misma tarde, desde la Consellería de Economía e Industria, afirman que las actuaciones administrativas de este departamento se ajustan a la legalidad y que las denuncias presentadas por la Asociación Galega de Áridos fueron archivadas, verificándose así que los áridos cumplían los requisitos exigidos por la Comunidad Europea. El BNG pedirá al presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, el cese del consellero de Industria, Javier Guerra, si se confirma que mintió en la Cámara sobre el uso de áridos por parte de la empresa Magmer en la comarca de Ferrol. La portavoz del grupo nacionalista, Ana Pontón, y el diputado Fernando Branco, dieron hoy a conocer los informes que demuestran que la Consellería autorizó el uso de esos áridos a pesar de que las recomendaciones técnicas iban en la dirección contraria, por no haber superado el proceso de valorización pertinente. El informe concluye que en relación a su uso para firmes de carreteras, no se recomienda su utilización debido a la presencia de gran cantidad de partículas redondeadas, lo que significa que no cumple las prescripciones descritas. Esta documentación tampoco confirma que los citados áridos cuenten con la marca CE correspondiente. A pesar de la crisis, los peregrinos siguen realizando por devoción el camino de peregrinación a Santiago de Compostela y eligen el camino inglés que parte de la ciudad de Ferrol. La primera parada la tienen que realizar en el albergue de peregrinos de Neda, donde han pasado más de 850 peregrinos durante el año 2011. La concejala de turismo del Ayuntamiento de Neda, Monserrico, hizo esta mañana un balance muy positivo de las cifras registradas en el albergue de peregrinos durante el pasado año. Así, en total, fueron 844 los peregrinos que pernoctaron en las instalaciones de Neda a lo largo de los últimos 12 meses. Una cifra que crece hasta los 1.035 si se suman aquellos que, sin pasar la noche en el albergue, se acercaron a la oficina de turismo para recabar información o sellar su credencial. En esta línea, Monserrico destacó estos números en un año marcado especialmente por la crisis económica. La evolución registrada en los últimos tiempos le llevó a mostrar su confianza en repetir y mejorar este año las cifras de ciudadanos que descubren el camino inglés que pasa por Neda. Asimismo, la Edil no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer la colaboración de Protección Civil que brinda su ayuda voluntariamente cada año para tareas de apoyo al peregrino. El próximo martes, Ferrol celebra el Día Grande del Carnaval con el tradicional desfile de comparsas. Hasta mañana está abierto el plazo para poder inscribirse y participar. El Consejo de Ferrol se prepara para recibir a don Carnal. La Concejalía de Fiestas mantiene el plazo abierto para inscribirse en el tradicional concurso de comparsas, algo que podrá hacer hasta mañana 15 de febrero. Los interesados en participar podrán hacerse también con las bases de la convocatoria, con el objetivo de cumplir los requisitos marcados para las agrupaciones, como el número de componentes o la duración de las canciones que deberán entonar en gallego. Tenemos hasta el día 15, por eso quiero animar a la gente que se apunte. Teníamos cuatro comparsas, nada más. Por ahora son muy pocas. A mí me pareció raro, pero parece ser que es habitual, que otros años ha sucedido lo mismo. La Concejalía de Fiestas, al frente de la que se encuentra Susana Martínez, dispone de 23.000 euros, un 60% menos que el año pasado. La crisis obligada a reducir el presupuesto para las comparsas participantes, de 700 a 500 euros, pero lo que se mantienen son las cuantías de los tres premios. Pero después los premios son exactamente igual. Hay tres premios para las comparsas, que lo tengo aquí para no equivocarme, de 400, 250 y 150 euros respectivamente, primero, segundo y tercero. Luego hay dos premios individuales o por parejas, que en este caso son de 150 y 100 euros, y luego hay también primer y segundo premio para grupos. La diferencia entre la comparsa y el grupo es que la comparsa actúa y el grupo no, y en este caso son de 300 y 150 euros. Además del tradicional desfile, la oferta lúdica del carnaval se completará con actividades infantiles. Bueno, vamos a ver de qué tiempo disfrutaremos en la jornada de mañana. Mañana seguiremos protegidos por el potente anticiclón situado al oeste de Irlanda, que dejará una clara configuración de vientos del noroeste y hará que los cielos estén despejados. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, volviendo a helar en comarcas del interior. Los vientos soplarán del noroeste. Sucesión de nubes y claros en la jornada de mañana en Ferrol. Temperaturas sin cambios significativos. El viento sopra a flojo el noroeste durante todo el día. En titulares vamos a recordarles algunas de las principales noticias del día. Las obras de la carretera de Catavoix estarán listas en abril. El consellero de Infraestructuras visita el vial en el que la Junta ha invertido 3,5 millones de euros. El alcalde de Ferrol clausura la primera edición del programa Ferrol Punto de Emprego, una iniciativa formativa financiada por el Fondo Social Europeo, cuyo objetivo es la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades. Nueva jornada de movilización de los funcionarios de la Junta. Los trabajadores protestan por los recortes a la función pública llevados a cabo por el Gobierno de Feijó. Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Regresamos mañana, como siempre, a las nubes de la noche aquí en Televisión de Ferrol. Buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!